Tengo, wow, una hormiguita en la pasita, wow, que me está haciendo cosquillitas, wow, y no me deja dormir. Tengo, wow, una hormiguita en la pasita, wow, que me está haciendo cosquillitas, wow, y no me deja dormir. Tengo, wow, una hormiguita en la pasita, wow, que me está haciendo cosquillitas, wow, Eme, me deje de dormir Tengui, iiii Y me irme quita el ipincite, iiii Y me estoy haciendo quisquillites, iiii Y me irme y me irme Tengo, oh 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 Una mocota en la panzota, oh oh Uum,رب enlaç texts, oh oh Una mocota o booo Tengue, uh oh oh Una mocota en la panzota, oh oh Una mocota en la panzota, oh oh Una mocota en la panzota, oh oh Tengo, oh oh, oh Tengo una hormiguita en la pancita, oh, 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 que me está haciendo cosquillitas, oh, 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 y no me deja dormir. Tengo, oh, oh, una hormiguita en la pancita, oh, 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 que me está haciendo cosquillitas, oh, 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 y no me deja dormir. Tengo una hormiguita en la pancita, oh, 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 oh. Así los carpinteros hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos cantan sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las costureras, hacen así, así me gusta a mí. Hacen así, así las costureras, hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos cantan sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así los zapateros hacen así, así me gusta a mí. Hacen así, así los zapateros hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos cantan sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos bailan y yo también. Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos bailan y yo también. montado en un avión. Chiquichichichach, 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 vamos todos a pasear. Vamos todos a pasear El niño se fue para Guatapé Llegó a Sabaneta en bicicleta A Yanyarumal se comió un tamal Y ante Tirebí de postre un pirunín Vamos todos a pasear Vamos todos a pasear Nos vamos en bus para Santa Cruz Y en cuatro carretas para las violetas Bajamos a Belén, otra vez el tren Y a Medellín llegamos en patín Chiquichí, chiquichá, chiquichí, chiquichá Chiquichí, chiquichá, vamos todos a pasear Chiquichí, chiquichá, chiquichí, chiquichá Chiquichí, chiquichá, vamos todos a pasear En una montaña alta está una cabra comiendo Alza la cabeza y dice ¡Qué grande me estoy poniendo! En la casa de Susana Me comí una ensalada La ensalada estaba rica Le llevé a mi abuelita Mi abuelita la probó Y José se la comió Tenía pepino que trajo el vecino Y una zanahoria, peloronia, gloria Lechuga, tomate y también aguacate Papa, perejil y un poco de maíz En la casa de Susana Me comí una ensalada La ensalada estaba rica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!